Suavidad En tu afán de darme besos y quererme más Aprisionado en tus manos tengo mi pobre corazón Yo no sé qué será lo que siento cuando tú me besas Solo sé que yo nunca quisiera tus brazos pegar Suavidad Tenía en tus manos al dejarme hacer Tenía en tus labios ansia y frerecer Cuando de ti me fui Tenía en tus manos al dejarme hacer Yo no sé qué será lo que siento cuando tú me besas Solo sé que yo nunca quisiera tus brazos pegar Suavidad Tenía en tus manos al dejarme hacer Tenía en tus labios ansia y frerecer Cuando de ti me fui Tenía en tus manos al dejarme hacer